Para ser buen skater yo creo que tienes que ser una persona que te exijas mucho de ti. Tienes que ser constante. Tú si aprendes un truco no lo puedes hacer solo una vez. Lo tienes que hacer diez veces hasta que lo hagas a gusto. A mí toda la vida me han dicho que el skate es un deporte, pero que los skaters no somos deportistas. Mi tío patinaba y me llevaban con él a la plaza y ahí tenía tres años y ya se me debió quedar algo por dentro. Solo quería tirarme de la rampa y tirarme de la rampa y fui con los zapatos de fútbol y el patín de un amigo e intentando bajar de la rampa. ¡Pum! ¡Ay! Y todos riéndose. ¡Ja, ja, ja! Y otra vez. ¡Pum! Y ese día aprendí a tirarme de la rampa. No hay academias, nadie te puede enseñar eso porque al fin y al cabo son las ganas que tú le pongas. Y el que ves un vídeo y dices mira ese truco, yo también lo puedo hacer. Y ya pruebas ese truco y vas progresando de nivel y no paras. Y ya es una evolución continua. Me haría mucha ilusión ir y representar Mallorca y que mis amigos me estuvieran viendo por la tele patinando. Sería una cosa muy especial. Aquí en Mallorca no me puedo preparar para ir a unas olimpiadas. Intento venir a Mallorca y como no tengo instalaciones para patinar rápido y alto, pues aquí intentas coger un poco más de técnica en tus trucos. Mi sueño sería ganarme la vida con esto y patinando y poder llegar a comprar mi casa con mi rampa para patinar en mi casa y invitar a todos mis amigos de la península y de Mallorca y hacer fiestas en mi casa de skate. Y pues tengo que estar de viaje por los mejores skaters del mundo, a mi bola, para aprender lo que yo quiero aprender y patinar lo que están patinando la gente con la que yo estoy compitiendo. Luchar, luchar y seguir para adelante y como adoramos y queremos mucho al patín, pues aunque no me dedique a esto voy a seguir patinando. Todos son ganas y tú mismo eres el que te pones el nivel. Así que hoy mismo quedar con vuestros amigos y ir a la plaza a pasarlo bien y a patinar. ¡Gracias!